Este pequeño aparato situado junto a nuestro contador eléctrico nos va a permitir saber en cada momento qué es lo que pasa en nuestra instalación eléctrica y poder realizar un plan de ahorro energético. Se llama OpenZMeter y ha sido diseñado por investigadores de las universidades de Almería y Granada. Las principales ventajas que va a aportar OpenZMeter va a consistir en que vamos a poder tener bajo control lo que son los consumos eléctricos de nuestra vivienda, por tanto vamos a poder decidir cómo podemos gestionar nuestra instalación eléctrica y el resultado final va a ser que vamos a obtener un ahorro energético. Actualmente solo tenemos acceso a los datos del contador eléctrico sin mucha más información. Sin embargo, con este contador inteligente, particulares o empresas podrán... Saber exactamente qué es lo que pasa en nuestra instalación. Si hay algún dispositivo, como por ejemplo el frigorífico o el congelador, que está consumiendo energía en exceso, nosotros nos vamos a poder dar cuenta y vamos a poder tomar alguna decisión al respecto. Simplemente cambiarlo por uno de mayor eficiencia energética, pero el consumo eléctrico va a estar bajo nuestro control. El dispositivo cuenta con un software y hardware libre y gratuito, algo que lo hace único en el mundo, además de su sencillo manejo. Open Cetamites permite, a través de un navegador web, tener acceso de una manera sencilla y entendible por cualquiera de qué es lo que está pasando en nuestra instalación eléctrica. Una vez se comercialice, su precio rondará los 100 euros frente a los 5.000 y 10.000, que puede costar uno similar. Otro uso interesante es que podrá gestionar también instalaciones renovables como fotovoltaicas y eólicas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!